Bueno, para nosotros en ese sentido es muy importante el paso que está dando Santa Fe como todas las jurisdicciones y se vincula también a lo que es la mejora de los indicadores sanitarios epidemiológicos, el avance del proceso de vacunación. También estamos analizando y vamos a analizar con mucha atención el inicio del ciclo electivo en el hemisferio norte que están en verano, empezando las clases en agosto. Eso también nos va a permitir tener un análisis de los avances próximos que podemos tener en Argentina. Por el momento todos los especialistas nos piden sostener el distanciamiento físico dentro del aula de un metro y medio. Pero esto que implica que la burbuja se relaciona a la infraestructura escolar. Hay escuelas rurales, inclusive en la provincia de Santa Fe, que han tenido un regreso de todos los estudiantes a la escuela porque tienen o baja matrícula o infraestructura que así lo permiten. Aquellos lugares donde tenemos que seguir sosteniendo las medidas de cuidado, lo debemos seguir haciendo en el marco de la atención que tenemos que tener a la evolución de toda la información sanitaria. Bueno, en primera instancia, todo lo que ha sido el proceso de acreditación, promoción del ciclo electivo, lo hemos consensuado con las 24 jurisdicciones educativas en una resolución del Consejo Federal. Las instancias de evaluación han estado presentes en el 2020 y en el 2021 en nuestras escuelas. Y ese es el trabajo que estamos llevando adelante en cada una de las jurisdicciones, en cada aula, abordando también esas heterogeneidades, una de las cuales se ve reflejada, por supuesto, por lo que ha sido la continuidad educativa en los momentos de no presencialidad. Y no solo hemos establecido el 70% de los contenidos priorizados dentro de lo que es la unidad pedagógica 2020-2021, sino también la necesidad de desplegar instancias que permitan fortalecer las trayectorias educativas a partir de la segunda mitad del año y principalmente en lo que puede ser presencialidad adicional con esos niños que no estén instancias de promocionar el año en diciembre, en enero, febrero y de ser necesario también en el mes de marzo. Y eso para nosotros es un punto fundamental. Por eso, antes del 31 de agosto, todas las jurisdicciones educativas, a partir del proceso de nominalización de los estudiantes, tienen que tener la propuesta pedagógica para cada niño. Los que están encaminados a la promoción, pero poner el foco particularmente en los dos grupos. Uno que ha tenido instancias de intermitencia en ese vínculo educativo o han tenido realidades de baja intensidad para que sea la escuela la que genere esas instancias de acompañamiento. Bueno, tenemos la presencialidad con todos los cuidados. No es solo en la provincia de Santa Fe, sino en toda la Argentina. Cada una de las decisiones que hemos adoptado en el marco del Consejo Federal de Educación se vinculan a los consensos que construimos y a las escuchas con los especialistas. ¿Qué proyectamos en esta segunda mitad del año? ¿Qué acuerdo también hemos logrado de intensificar la presencialidad? Recuperar la escuela que nos arrebató en marzo del año pasado la pandemia se vincula a lo que planteaba el Gobernador. ¿Cómo logramos avanzar definitivamente en el proceso de vacunación? Y cómo los especialistas nos van marcando cada una de las mayores aperturas que podemos tener también en la escuela, pero garantizando el cuidado de la salud. Tenemos que ser cuidadosos en cada uno de estos aspectos. El hecho también que hemos logrado a partir del esfuerzo de todos los argentinos todavía detener el ingreso de la variante Delta, que no está con circulación comunitaria. Eso es un punto importante, pero vemos con preocupación lo que está ocurriendo en nuestros países, inclusive de la región, que ya está circulando comunitariamente esa variante. Bueno, primero, este año es un año de recuperación de aprendizajes. Van a ser años de esfuerzo de toda la comunidad educativa, como se viene transitando. Para nosotros la pandemia, como conversábamos hoy, genera también reflexiones profundas sobre nuestro sistema educativo, sobre el rol del Estado, sobre la priorización de la escuela en términos de consensos e inversión. Y para nosotros la dimensión tecnológica, cuando el Estado asume el desafío de reducir la brecha digital a partir de la distribución, entre otros aspectos, de computadoras a nuestros estudiantes, nos abre la perspectiva de, por ejemplo, una jornada extendida desde lo tecnológico. Y estas son cuestiones que tenemos que transitar de cara a los próximos años y se vincula también a esta ley que queremos discutir en el Congreso, que es la ley de justicia educativa. Bueno, nosotros el compromiso y estar reflejado en esta ley que queremos discutir es lograr la universalización efectiva de la Sala de Cuatro antes que termine la gestión de nuestro Presidente con el avance progresivo que hemos tenido a partir de su objetivo de la obligatoriedad de esa sala. Avanzar en la obligatoriedad de la Sala de Tres es uno de los puntos de la ley de justicia educativa con metas que queremos consensuar, por supuesto, con todas las jurisdicciones. Y ahí nosotros asumimos del Estado Nacional el compromiso que se vincula a toda la infraestructura escolar y también en acompañar en lo que debe ser la planta orgánica funcional en los primeros años para llevar adelante el desafío efectivo de universalizar la Sala de Tres, que en muchos países es un debate presente. Y en los países latinoamericanos, a partir de la realidad de desigualdad, creemos nosotros que es el camino necesario y en esa ley nuestro objetivo es trazar objetivos año tras año para cumplir antes que termine la década la efectiva universalización de la Sala de Tres. ¡Gracias!